Gracias. Bueno, sí, a ver, buenas tardes de nuevo, hola, a ver, por favor, estamos ya un poco empezando lo que sería, vamos, más que empezando, continuando con la jornada que había prevista para esta tarde, de nuevo agradecer y darle las gracias por estar aquí esta tarde con nosotros, desde las 4 de la tarde, pues llevamos un buen rato y también de agradecer que estéis, por aquí, con todos nosotros, yo creo que un poco el tema sí lo requería de esta, podríamos decir, implicación, tanto de Olocampo para poder llevar a todos vosotros y en general, como estamos aquí retransmitiendo con Pepe Bueno a través de las redes sociales y de Facebook, tanto de lo que es Torredelcampo Actualidad, Torredonjimeno Actualidad y el Facebook también de Olocampo, para que llegue al mayor número de gente posible y sean conocedores de lo que tenemos ahora mismo entre manos, ¿no? Bueno, quiero agradecer en primer lugar, antes de empezar, como yo digo, a Juan, Juan Castro es un investigador de, con bastante prestigio, yo pues lo admiro y siempre que hemos llamado a su puerta he estado dispuesto para estar aquí colaborando con todos nosotros, ya en más de una ocasión, muchísimas gracias. Y nada, pues el tema, como decía al principio, es un tema muy interesante, sabemos lo que tenemos ya inmerso con el tema de la nueva PAC, que se nos viene ya encima y de que estamos ya en periodo, podríamos decir, de solicitarla. Y bueno, pues como consecuencia de lo que ha venido a implementar y todo el cambio, podríamos decir, importante, ¿no?, de que ha sufrido la nueva PAC, pues era necesario tener esta jornada hoy, ¿no? Aparte que, como sabéis, que ya son, pues, la cuarta jornada, creo recordar, toda la que se han hecho aquí dentro del campo y dentro de don Jimeno, para informar de la PAC a todos nuestros socios. Y esta ya era más ir un poco un paso más adelante con una demostración en campo para que lo que se dice en la teoría, verlo como se debe de realizar un poco en la práctica, ¿no? Y yo no me quiero extender mucho, quiero que, bueno, pues empiece Juan rápidamente con todos nosotros a explicarnos todo lo que es este manejo que, tanto en un sentido o en otro, en el picado del ramo o en el que es en el control de las malas hierbas, por llamarlo de alguna manera, o de las hierbas, mejor dicho. Para lo que es el tema de picarla, es necesario que, bueno, que todo esto se vaya un poco desarrollando. Si os digo una cosa, siempre lo digo, cualquier inquietud que tengáis, cualquier cosa que se os ocurra, para eso, para lo que está Oleo Campo, ¿no?, para atender a todos vosotros y todo lo que sea necesario y cuantas inquietudes tengáis, no las traeréis a nosotros y así, por lo menos, tener una visión y poderla poner y llevar a cabo y ponerla en práctica, ¿vale?, eso siempre. Y, bueno, aparte de lo que son estas jornadas, pues están previstas ya próximamente, será curso de poda, como sabéis, curso de fitosanitario, lo digo por si hay alguien interesado o sabéis de alguien que tenga también que realizar esa formación, que se ponga en contacto con nosotros, ¿vale? Ahora ya cuando empiece a alargar lo que es las tardes, cuando cambie la hora ya durante el fin de semana próximo, al siguiente, pues está previsto que se realice ese curso de poda, ¿no? Y un poco más adelante, pues también el de fitosanitario. En fin, yo de nuevo agradecer a Juan que esté aquí con todos nosotros y yo me retiro un poco para dejarlo y que podamos un poco ver cómo se van desarrollando lo que es toda esta jornada, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Agradecer a Locan por la invitación y a ustedes que después de estar en el campo vengan aquí. Y bueno, mi presentación va a tratar sobre todo de las cubiertas vegetales y de aspectos que supongo que tendrán mucho interés sobre lo que está ocurriendo con ellas. Bien, yo soy un investigador del IFAPA, ustedes conocen el IFAPA de aquí de Menjiba, pero yo siempre que hago una presentación aprovecho para presentar mi organismo, el cual es nuestro ándaluz y del cual tenemos que sentirnos orgullosos. El IFAPA es un OPI, un organismo público de investigación del Gobierno andaluz en el área de la agricultura, ganadería, pesca y desarrollo rural sostenible. Nosotros somos una agencia administrativa, no somos realmente como lo que es la administración, la delegación o la consejería. Tenemos nuestra personalidad jurídica y patrimonio propio y estamos adscritos a lo que es la consejería. Nuestra misión es impulsar la investigación, la innovación tecnológica y la formación de los sectores agroalimentarios y pescaros de Andalucía, así como facilitar la transferencia y poner en valor los logros científicos propios. Les recomiendo que entren en lo que es la web del IFAPA, ahí tiene, supongo que más de uno lo habrá entrado, pues hay varios apartados. Uno de ellos, por ejemplo, es todo el tema de los cursos, se puede gestionar de ahí. Ahí hay un servidor de información que se denomina Servifapa, en el cual obtienen información de olivar, de cubiertas vegetales, de podas, de todos los que... Nosotros tenemos 15 centros de investigación en toda Andalucía, con 1.318 hectáreas. En concreto, en Jaén, el centro está en venta de llano, que supongo que lo conocen, hay un olivar, también hay una almazara y todo un laboratorio para hacer trabajos de investigación. En total, somos 797 personas que trabajamos en el IFAPA. ¿Pueden poner el móvil en silencio? ¿El qué? ¿Quién podría poner el móvil en silencio? Ah, bueno, yo el primero, ¿sabes? Porque es verdad, siempre se me olvida. Y luego, cuando en el momento más inoportuno... Bien, pues supongo que conocerán el IFAPA de Menjibar. Allí también organizamos cursos y hacemos jornadas de demostración parecida a lo que han tenido ustedes aquí hoy. ¿Qué logro ha conseguido el IFAPA en cuanto a olivar? Pues ven, el IFAPA es el propietario, por así decirlo, del Banco Mundial de Germoplasma de Variedades de Olivo. No sé si lo saben, que hay en torno a más de 300 variedades que están en Córdoba y hay otra copia de este banco aquí en Jaén, en Menjibar. ¿De acuerdo? Por si ocurriera algo. También tenemos el IFAPA, que es un servicio de información donde pueden consultarlo para cualquier cuestión técnica que tengan sobre el olivar. Asimismo, el IFAPA tiene un programa de riego y fertilización del olivar, que es vía web, es gratuito. Cualquiera puede llegar a ese programa y le ayudará a programar los riegos y la fertilización del olivar. También tenemos la red de información agroclimática de Andalucía, en la cual se pueden descargar datos climáticos, una red abierta, se pueden descargar climáticos de todas nuestras estaciones. Nuestro portal de cursos y jornadas y también hay algo que muy poca gente utiliza y en la página de web se encuentran un apartado que es el asesoramiento experto. Cualquier duda o cuestión que ustedes tengan la pueden formular en ese apartado y ahí llegará a una persona que les contestará a ustedes personalmente sobre lo que planteen. A mí yo he resuelto algunas cuestiones que me han planteado y que funcionan. El tema es que normalmente los agricultores no suelen utilizar este sistema. ¿De acuerdo? ¿Qué están haciendo ustedes hoy? Pues ustedes hoy están asistiendo a una jornada de demostración. Yo les recomiendo encarecidamente que lo hagan así siempre. ¿De acuerdo? Y además con este formato, jornadas que tengan una parte teórica y una parte práctica. Y eso ya se ha comprobado que favorece el contacto entre agricultores. Normalmente fuera de su red social y profesional. En este caso es regular porque todos son aquí quizás del entorno. Pero cuando se haga una actividad fuera es conveniente porque así podemos compartir nuestra experiencia con la de otros agricultores. Que quizás hayan solucionado que algo para nosotros es un mundo. ¿De acuerdo? Y así pues eso permite sobre todo que se adopten o que sea uno más valiente para atacar con unas prácticas de conservación de suelo. ¿De acuerdo? Bien. Hoy sobre todo vamos a hablar del olivar. Y el olivar yo les propongo que lo consideren. Vamos con una terminología que me gusta compartirla que es cómo es un agroecosistema sostenible. Entonces vamos a analizar qué significa todo eso. El olivar es un ecosistema que maneja el hombre con el objetivo fundamental de producir alimentos y otros bienes y servicios derivados de esa actividad agrícola. Que ahora veremos en detalle. Y el término de sostenible es algo que ya está muy manido porque se emplea en todos los sitios. Incluso te va a comprar ropa y pone que es de tejidos sostenibles. Bien. En nuestro caso el que sea un olivar sostenible nos dice que es agronómicamente viable. Es decir que lo podemos ejecutar con técnicas, con maquinaria, con todo lo que tenemos. Podemos llevar a cabo esa actividad que es económicamente rentable. Y que en esa actividad se conserven todo lo que son los recursos naturales que nosotros hemos empleado para manejar ese olivar. ¿Qué nos da el olivar? Eso se denomina, el olivar nos da servicios ecosistémicos. Es decir, es una terminología que se está adoptando ahora en lo que es agricultura. Y bien, por una parte nos ofrece servicios de abastecimiento. No abastece de aceite, de aceitunas, de leña, de artesanía, sostenida de esas maderas. Pero también interviene en algo que es novedoso y que tenemos que tener en cuenta. Ya verán ustedes qué es importante. Actúan regulando el clima, fijando CO2 en el suelo, regulando el flujo hídrico, controlando la erosión del olivar, facilitando la favorección de la fertilidad del suelo, aliviando lo que son las perturbaciones naturales, ofrece ecolontor biológico y polinización. Todo eso son servicios de regulación que ofrece el olivar. Pero aparte ofrece otros servicios, que para nosotros es parte de nuestra vida, que son los culturales. Es el conocimiento científico y ecológico local, la identidad cultural y el sentido de pertenencia a una tierra, como es la nuestra en Andalucía. Y aparte ofrece lo que es el disfrute espiritual y religioso, disfrute del paisaje y lo que es el ecoturismo. Bien, para que vean que no solamente el aceite y la aceituna, sí, tenemos muchas más cosas que ofrece el olivar. Bueno, ¿qué podemos reclamar ahora? Esto de aquí simplemente, fijar el CO2. Vamos a ver que eso es muy importante y vamos a ver cómo lo conseguimos con nuestras cubiertas. Y además un empeño de lo que es la Unión Europea, de que se transforme lo que es la agricultura para esto. De acuerdo, nosotros tenemos, y va a ser una simplificación muy grande de lo que sería todo este sistema. Nuestra atmósfera que tiene CO2, ¿no? Y aparte tenemos nuestro suelo, que tiene nuestras partículas, nuestra arena, pero aparte hay algo más, que es la materia orgánica. O sea, fundamentalmente tenemos compuestos y hay bichos, ¿no? Hay muchos bichos. ¿De acuerdo? Bien, eso tenemos nuestro conjunto, arriba y abajo. ¿De acuerdo? Las plantas, mediante la fotosíntesis, son capaces de coger el CO2 y convertirlo en molécula orgánica, en alimento, ¿de acuerdo? Que llega al suelo, ¿de acuerdo? Y esos organismos, esos bichos, se lo comen. Si se lo comen, respiran. Si respiran, ¿qué hacen? Pues producen CO2 que va de vuelta a la atmósfera, ¿no? Ya estamos teniendo aquí una especie de ciclo. Cuantas más plantas tengamos, más fotosíntesis, más llegarán al suelo, pero también más atacarán los bichos y más CO2 se producirá. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Nosotros, normalmente, o casi siempre, con nuestra actividad agrícola, sobre todo las cuestiones del laboreo de los suelos, hacen que se pierda materia orgánica y que ocurra una pérdida de toda esta vida en el suelo, de estos compuestos orgánicos, con lo cual favorecemos que se produzca CO2. Eso está ya reconocido mundialmente en todos los sistemas de lo que se denomina agricultura de conservación. Bien, por otra parte, estamos nosotros, nuestros coches, fundamentalmente nuestra actividad, nuestras centrales térmicas, que están consumiendo energías fósiles. Es decir, que eran provenientes de las plantas también y esa actividad está produciendo CO2. ¿De acuerdo? ¿Qué encargo se le hace a ustedes ahora a los olivareros? Bueno, pues que mediante lo que es la agricultura baja en carbono, tal como define la PAC, ustedes sean capaces de fijar parte de ese CO2 en los suelos del olivar. ¿De acuerdo? Y para eso se diseñan, bueno, y eso sería globalmente lo que se denomina la huella de carbono de nuestros olivares. Así que nosotros vamos a ser unos actores activos en este proceso de fijación de carbono, teniendo nuestras cubiertas vegetales, nuestros restos de poda triturados, teniéndolos en el suelo, malejándolos de una manera determinada para fijar ese CO2. ¿De acuerdo? Bien, en esta agricultura baja en carbono y en el caso del olivar, ¿qué es positivo? Positivo es dejar de labrar, tener cubiertas vegetales, triturar los restos de poda, adicionar compost y otros restos vegetales, reducir la erosión del suelo, adoptar sistemas de producción reglada, tales como la producción integrada, que ustedes ya lo tienen, agricultura ecológica u otras iniciativas de sostenibilidad. Todo eso son factores positivos en esa agricultura. ¿Por ahí qué es negativo? Abrar los suelos, dejarlos desnudos, quemar los restos de poda, el realizar malas prácticas agronómicas que contaminen y deterioren los suelos y que favorezcan la erosión. ¿De acuerdo? Bien, vamos a centrarnos ahora en definir algo que es definir los sistemas de manejo de suelo para poder entender bien ahora la terminología que vamos a utilizar después. Bueno, tenemos, según el Ministerio, tenemos el Ministerio de Agricultura en una encuesta que es anual. El laboreo sería todas las técnicas que alteran y remueven mediante implementos mecánicos el perfil del suelo. El noraboleo, un cultivo leñoso, se refiere que en las calles de las plantaciones no se realiza ninguna labor mecánica y la hierba se controla con herbicidas. Luego tenemos los sistemas de cubiertas vegetales, que serían cubiertas vegetales espontáneas. Importante, el suelo no recibe ningún tipo de labor y está protegido por una cubierta vegetal espontánea. Cuando se dice que la cubierta sea espontánea es que existe la vegetación natural que haya en ese suelo. ¿De acuerdo? Y se controla bien de manera química, mecánica o incluso por pastoreo. Y luego las cubiertas vegetales serían lo mismo, pero donde nosotros sembramos las cubiertas. Y por último, hay un término que engloba una serie de lo que se denomina cubiertas inertes, que serían las restos de poda, piedra e incluso otros materiales. Bien, ya que hemos definido esto, a continuación vamos a ver qué condicionantes legales afectan a lo que es la implantación de estos sistemas de manejo de suelo y en concreto de las cubiertas vegetales. Uno de ellos sería la condicionalidad reforzada y otro, los ecoregímenes, en concreto el PSA y el PSI. En cuanto a la condicionalidad reforzada, me gusta ponerlo así con el BOE para que vea que es algo como muy oficia. Es de diciembre de este año y en concreto, en nuestro caso, afecta de dos maneras. Una que nos dice que en cultivos leñosos con pendiente igual o superior al 10%, si se ha modificado ya el rango de pendiente que antes era el 15% ahora son el 10%, hay que tener una cubierta y una cubierta como mínimo de un metro. Eso lo dice la condicionalidad, ¿de acuerdo? También nos dice que en cultivos leñosos no se labre la tierra a la dirección de la máxima de pendiente cuando la pendiente sea mayor y en ese recinto sea mayor o igual al 10%. Si no, podremos labrar a favor de la pendiente. Bien, eso por una parte es lo que afecta a la condicionalidad. Y luego tenemos los ecorregímenes, el PSA y el PSI. Esto es algo que está cambiando continuamente. Les voy a citar las fuentes que he utilizado para decirles de dónde he sacado la información. Primero es del Plan Estratégico de la Paz, que se publicó casi ya a finales de 2022, y es un resumen del plan aprobado por la Comisión Europea. Posteriormente ya es el FEGA el que publica una serie de resoluciones donde vienen cuestiones relativas a la aplicación de estos regímenes. Una de ellas es la aplicación de un régimen transitorio de flexibilidades. Es decir, que es el primer año, se da un poco de flexibilidad para que se instauren los sistemas. Luego hay una resolución ya del 22 de octubre que está en un BOJA, donde Andalucía ya dice cuáles van a ser esas flexibilidades, en su caso concreto, para esta comunidad autónoma. Y por último vamos a utilizar algo que realmente es una fuente de información bastante valiosa, que son las preguntas que reciben en el Ministerio relativa a lo que es el tema de los regímenes. Esto está totalmente activo y la última que he consultado es del día 6 de este mes, es decir, la semana pasada prácticamente. Bien, la PEPAD nos dice esto, ¿no? Y bueno, que tenemos que en cultivos leñosos, según el grado de pendiente, ojo que esto ha cambiado, que el terreno llano es de 0 a 5, terrenos con pendiente media es de 0 a 10, y terrenos con pendiente elevada es más del 10%. Bien, dependiendo de la pendiente hay un importe por hectárea y en el caso concreto de las cubiertas vegetales... Y en el caso de las cubiertas vegetales hay un importe adicional de 25 euros por hectárea cuando el compromiso dura más de un año, ¿de acuerdo? La cubierta vegetal será sembrada espontánea, podrá estar viva o agostada sobre el terreno durante todo el año, ¿sí? Eso es importante. La cubierta está sobre el suelo, bien viva o muerta, ¿de acuerdo? Y debe permanecer al menos cuatro meses viva, ¿no? Entre estas fechas que daba el ministerio. Las dimensiones serán 40% de la anchura libre de la proyección de la copa. En los terrenos a partir del 10% hay que incrementar esa anchura en un metro. El manejo se hará exclusivamente con ciegas mecánicas o desbrozados, Boco ya habrán visto máquinas para atacar la cubierta. Y siempre los restos se depositan sobre el terreno de manera que cubran el espacio inicial ocupado por la cubierta vegetal. Si no se pueden llevar a otro sitio, en teoría no se pueden pastorear, ¿de acuerdo? Porque los restos deben permanecer en superficie. No nos dice cómo, si triturados, enteros, etc. Y también que uno que no se pueden aplicar productos fitosanitarios, salvo que ocurra algún tipo de eventualidad, que entonces serán los sistemas del Departamento de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura la que autorizará hacerlo. En cuanto al ecorregismo en P7, pues esto no tiene, esto están acostumbrados ustedes perfectamente, triturar los restos de podas y depositarlos sobre el terreno, anotar en el cuaderno de explotación cuando se realiza la poda. Es el mismo caso que el anterior, debe de ocupar el 40% de la copa, luego veremos exactamente un gráfico cómo es, y que evidentemente no se pueden aplicar productos fitosanitarios sobre la cubierta, ¿de acuerdo? Bien, esto es, bien, posteriormente a esto, la resolución del FEGA ya empieza a modificar algunas cuestiones, ¿no? Entonces nos habla, y ya nos dice que hay que establecer y o mantener una cubierta vegetal espontánea o sembrada durante todo el año, viva o costada. El suelo no permanecerá desnudo en ningún momento del año. El periodo en el que estará viva será de cuatro meses, y estará comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de marzo, y eso lo definen las comunidades autónomas, como luego ya veremos más adelante. El manejo siempre será con medios mecánicos, ciega mecánica o desbrozado, más depositado en el terreno de los restos de la ciega desbroce a modo de mulching cubriendo el espacio inicial. Y volvemos a hablar que, en casos excepcionales, se podrá realizar intervenciones sobre la cubierta con productos fitosanitarios. Aquí ya hay una novedad. Nos dicen que, supongo por cuestiones de que algún tipo de ente presionó al ministerio o cambiaron ya, y permite realizar labores superficiales poco profundas de mantenimiento de las cubiertas, pero nos indican que no se debe de modificar la estructura del suelo, y serán las comunidades autónomas las que tienen que definirlo. Luego también nos aclara algo que era un dilema. Si en el caso de que alguien quiera tener cubiertas sembradas, eso obligaría a una preparación del suelo para las semillas, con lo cual nos dicen que sí, que para el caso de que sean cubiertas sembradas, se permite una labor superficial para adecuar ese terreno a las semillas. Normalmente se suelen utilizar semillas comerciales, cebada o avena, y esas semillas pues hay que enterrarlas. Hay otras, sin embargo, que son... hay vallicos y el braquipodium, no sé si lo conoce, que son otro tipo de semillas que esas incluso, a lo mejor dejándolas sobre el terreno, podrían enraizar. Y siempre, 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 que en este caso con pendientes superiores al 10%, debemos de aumentar un 10% la anchura, perdón, un metro la anchura de nuestra cubierta, y por el tema de la condicionalidad. Esto es un poco rollo, pero hay que conocerlo y saberlo, y además ver la evolución de cómo ha salido. Ya tenemos aquí lo que publica en un BOJA en la Junta de Andalucía, y entonces nos habla de las flexibilidades que le autoriza sobre este sistema, que le autoriza el Ministerio a hacer, ¿de acuerdo? Entonces nos dicen que en cuanto al tiempo que estarán vivas, cuatro meses durante el que la cubierta vegetal permanecerá viva sobre el terreno. Se establece que en Andalucía será desde el 15 de noviembre al 14 de marzo. Esto ya para siempre. Es decir, que en Andalucía nosotros podremos tener viva la cubierta en ese periodo, ¿de acuerdo? Dice que no obstante, para la campaña 2022-2023, y como consecuencia de la sequía y las temperaturas, el periodo de la cubierta vegetal que deberá permanecer viva será entre el 15 de enero y el 14 de marzo del 2023. O sea, hasta ayer podía estar viva. Hay que aclarar que cuando dice que está viva, es decir, que antes no puedes matarla, pero luego tú la puedes matar o desbrozar cuando quieras, pero antes de esta fecha, del 14 de marzo, tú no podrías intervenir sobre la cubierta vegetal, ¿de acuerdo? Luego es tu potestad. Puede intervenir con ella o no intervenir, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. Además dice que en las prácticas de cubiertas vegetales espontáneas sembradas y de cubiertas inertes en cultivos leñosos, se permitirá anualmente una única labor superficial de tipo vertical, ¿de acuerdo? En aquellos recintos SISPAS con una pendiente media inferior al 20%. Dicha labor no supondrá la modificación de la estructura del suelo, manteniendo la obligación de que el suelo no permanezca desnudo. Así que esa labor que se dé tendrá que ser con un apero especial, que lo único que haga puede abrir unas pequeñas grietecitas en el suelo y que no cambie, no entierre la cubierta, no podemos enterrar la cubierta con esa labor, ¿de acuerdo? A mí el que pongan esto me suscita también cierta inquietud. Eso es una posibilidad que ustedes tienen, es decir, que lo hacen o no lo hacen, pero quien quiera hacerlo lo hace. Bueno, pues esa es la cuestión. Y aparte, esa labor rompe... No, no, perdón, perdón. Lo que dice una labor vertical es una labor, por ejemplo, que no sea algo que voltee al terreno, por ejemplo, que una grada de disco o un... Es que tienen que tener en cuenta que esto ya va más allá del olivar. Hay otros cultivos, otros cultivos leñosos que, bueno, pues, por ejemplo, en viñas, si sé que se emplean algún tipo de... Es que ahora mismo estoy bloqueado, de rejas de estas que vuelcan, que voltean el terreno, etcétera, etcétera. En este caso, pues no se puede. Y luego vuelve a insistir lo de la aplicación de fitosanitarios sobre las cubiertas vegetales, ¿de acuerdo? Que dependerá de lo que es sanidad vegetal y en función de que haya una plaga o de que haya algún riego, un peligro, etcétera, etcétera, es cuando autorizarán a usarlo, pero en principio no. ¿De acuerdo? Vayamos al tema espinoso del 40%. Pues yo aquí en este gráfico pretendo simular un olivar, estas serían las copas, ¿no? Una línea imaginaria que separa hasta donde llegan las copas y aquí tengo mi calle, ¿no? Pues de este calle, de una calle de mi olivar, pues yo tengo que ocupar el 40%, ¿de acuerdo? En el caso de que tenga un pendiente de un 10% de pendiente, pues tendré que aumentarle un metro. Vamos a suponer que tenemos un olivar de 7x7 y el diámetro de copa del olivo, pues unos 4 metros. Pues qué distancia me queda libre, 3 metros. El 40% será 1,2 metros de cubierta en terrenos llanos. Si tengo una pendiente del 10%, pues tengo que subir a 2,2. En el caso de 10x10, pues ya está. Serían 7 metros. Mis olivos que son muy grandes, ¿no? Como... Yo lo he sacado de datos reales, pero claro, quizás no se correspondan con un olivo de secano. Pero bueno, la cuestión es muy sencilla. Es ver la calle donde se va a implantar la cubierta y calcular el 40% de la zona que está libre de las copas. En el caso que tengamos el 10%, que yo creo que es la mayoría, pues tendremos que tener un metro más. ¿De acuerdo? Y bueno... Bien, ahora vamos a ver algo que esto es oro molido, que son las preguntas frecuentes que hacen al ministerio respecto a lo que son el manejo. Por ejemplo, el acceso al ganado a una cubierta dice aquí que tiene que ser de forma puntual. ¿De acuerdo? Es decir, no se puede hacer un control de la cubierta con ganado. Lo que sí nos dice que en superficies con una pendiente que impida el uso de las desgrosadoras, por ejemplo, por encima del 20% por ahí, en ese caso se podrá usar el ganado para controlar la cubierta. ¿De acuerdo? Pero en general el ganado no se debería de usar. Luego también nos dice, como este sería el primer año que aplicamos los ecoregímenes, en el caso concreto de la poda, si se va a optar por el recorrégimen P7 de cubiertas inertes de restos de poda, el 1 de marzo de 2023 tenía que estar implantada. ¿De acuerdo? La cubierta, que sería tras la poda, se trituran y para esta fecha tendría que estar implantada. ¿De acuerdo? Bueno, eso está escrito ahí en el... Y luego una cuestión muy importante y que yo les recomiendo es que todo lo que hagan respecto a esto y preveyendo que pueda ocurrir cualquier tipo de inspección o algo es que hagan fotos anuales, además eso ya no cuesta trabajo con los móviles, pero que incluyan la ubicación del sitio. ¿De acuerdo? Porque luego si tienen que enviarle algún... Porque claro, aquí no hay problema, van a la parcela, sí, coño, esta parcela, pero como van a tener que enviarla a otro sitio que lleve lo que es la localización para que lo vean y identifiquen la parcela catastral y digan, no, no, yo tenía mi cubierta y la dimensión, además eso en una foto se puede sacar la dimensión, etcétera, etcétera. Y esto lo recomienda el ministerio en varios sitios que se hagan eso. Bien, eso yo creo que todo el mundo lo entiende, el complemento por plurianalidad de los 25 eros solo se aplica con las pesas y con las cubiertas. No se pueden aplicar fitosanitarios, los herbicidas sobre la banda de cubiertas, ya esté viva, seca, etcétera, etcétera. Ah, ni sobre los restos de poda triturados tampoco, ¿de acuerdo? La cubierta, la banda de cubierta vegetal o restos triturados tiene que estar en todas las calles, ¿de acuerdo? No, en todas las calles. Lo otro no sería en todo el olivar, sino en toda la calle, independientemente de que usted tenga el marco cuadrado o lo tenga rectangular, si es rectangular no tiene ningún problema porque tiene una calle de tránsito, ¿de acuerdo? Pero si es un olivar cuadrado, usted tendrá una calle en la que tendrá que tener la cubierta. La calle será la que sea perpendicular a lo que sea la pendiente. En el caso de que se pueda y que agronómicamente, eso es muy importante porque luego hay otras salvedades que nos dice ahí que agronómicamente no suponga para usted una merma o un problema, llamémosle económico, ¿no? Suponga que tiene que, entonces, el trastor de allí dos vueltas o no sé qué, pierde mucho tiempo y tal. No, no, tiene que ser algo que sea realista y que sea agronómicamente ejecutable, ¿de acuerdo? Como en el caso de las podas, las podas, como bien saben, son bianuales, pues se contemplan que exactamente con este ecoregimen, que usted se adhiera a él, pues que las podas serán bianuales y que la trituración de los restos será bianual, evidentemente, ¿de acuerdo? Pero que en todo momento el suelo estará cubierto por esos restos de podas, ¿de acuerdo? Aunque puede cada dos años, ¿de acuerdo? Y luego otra cuestión que era una novedad ahora en este último, es que los restos de podas pueden proceder de otras parcelas, pero tienen que ser de podas, ¿de acuerdo? ¿Qué? No, no, pero no, no piense en eso, piense en otra cosa. Bueno, yo económicamente no sé si es rentable triturar restos de podas, cargarlo en un camión y llevárselo a un sitio, pero alguien, alguien de, además les digo una cosa, que no piensen exclusivamente con esta reglamentación en el olivar. Aquí entran todos los cultivos leñosos que hay en España, que entran viña, con lo cual, aunque nos parezca chocante para algunas cosas, sí que responden a lo mejor a otro tipo de cultivo, ¿de acuerdo? Bien, bueno, esto ya lo hemos visto, vamos a dar un pequeño repaso al tema de lo que son los sistemas de manejo de suelo. Todos conocen lo que es el laboreo, nuestro abuelo era algo que era realmente importante, pero bueno, ya están viendo ahí los efectos de lo que es un laboreo. Los suelos desnudos, pues los problemas a los que llevan. Y en olivares ya, pues, de mayores pendientes, bueno, pues aquí tenemos lo que es el reflejo de años y años de gradas de discos con los cadenas y todas esas cosas, bueno, pues ya lo estamos viendo. Y luego, pues, agua abajo, pues está claro, ¿no? Bien, y bueno, pues, todo eso era lo antiguo, pero es que resulta que llegan nuevas plantaciones y muchas veces, pues, hay veces que no se hacen las cosas a lo mejor como se debieran, ¿no? En una parcela que viendo las dimensiones, pues daría igual en un sentido y en otro, pues han elegido una orientación realmente fatal para lo que es el manejo. Independientemente, quizás no tenga el 10%, con lo cual no le afectaría ningún tipo de reglamentación, pero sí que están labrando a favor de la pendiente, ¿de acuerdo? Además, en una época donde las copas del olivo no son muy grandes y hay mucho suelo desnudo, y lo está favoreciendo a que el agua corra, ¿no? En determinados momentos, como este de desagüe de la finca, pues aquí lo tiene lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, que eso, hay cuestiones que hay que tenerla en cuenta, ¿de acuerdo? Muy bien, incluso toda esta reglamentación tiene en cuenta esto, ¿de acuerdo? Entonces, hay que justificar que por el diseño de la plantación, pues, hay que realizar ese tipo de labores ya que se diseñó mal y tal, ¿de acuerdo? Bien, y aquí, pues, tenemos nuestras cubiertas que es de lo que vamos a tratar ya... Estos son cubiertas, no como... Aquí no hay problema de anchura de cubierta. Este olivar, pues, está claro que es un olivar ecológico, ¿de acuerdo? Donde, pues, tienen cubierta en toda la superficie. Aquí tienen otro olivar ecológico de montaña, ya aquí no hay tanta gramínea, bueno, y esto se reconoce por eso, ¿no? Porque, es decir, la hierba ya ocupa toda la superficie del olivar, incluso bajo copa y, bueno, pues, ahí está. Aquí tenemos una cubierta en banda, ¿de acuerdo? Vean cómo, realmente el miedo que le tiene, no sé si le tendrá miedo a esto de la anchura, del 40%, ¿no? Hay que tenerle miedo. Aquí lo único es, según cómo sea nuestro manejo, la maquinaria que tengamos, cómo lo vayamos a afrontar, si aquí vamos a aplicar herbicidas o, bueno, aquí o aplicamos herbicidas o no hacemos otra cosa, pues, no creo que nadie se ponga a labrar aquí en esta zona. Y, bueno, pues, aquí lo tienen, que tenemos nuestra cubierta, y, y nada, pues, no hay ningún, ningún tipo de problema. El suelo está cubierto, en este caso está viva, llegaron momentos que estar agostadas y, bueno, aquí tenemos más cubiertas y, bueno, eh, aquí hay algo raro, ¿no? No sé si lo ven, lo que es raro. No, no, que es como demasiado perfecto, ¿no? La vida no es así, ¿no? Porque luego llegamos y, bueno, pues, aquí tengo, es la finca ahora de un agricultor que es modélico, pero mira, aquí tiene correvuela, ¿entiendes? Aunque le cuesta, es decir, que luego la realidad es otra, ¿no? Es decir, que no se puede llegar a tener un control total y exhaustivo sobre la hierba y eso tenemos que reconocerlo, ¿de acuerdo? Porque ya llega un límite económico de los que no puede costar manejar la hierba que no tiene sentido frente al daño o al consumo de agua que puede haber ahí, ¿de acuerdo? Y eso es algo que tendrán ustedes que valorar cada uno en su finca y teniendo en cuenta pues toda la maquinaria que disponen o lo que es la logística que tengan allí para trabajar en ese suelo, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí una realidad que realmente eso sí que tenían que haberlo considerado, que es la mezcla de cubiertas con rastros de poda, pero eso solamente se da en el olivar, ¿de acuerdo? Que es realmente donde tenemos una... Pero como bien saben, los ecoregímenes son incompatibles, o tienes cubiertas o tienes restos de poda, ¿de acuerdo? Sí, 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 sin problema, pero no tienes problema, el suelo está cubierto y no tienes problema, pero el tema es por qué cobras, o cobras por una cosa o por la otra. Bien. Vamos a ver qué manejos de suelo se hacen en Andalucía. Anualmente se realiza una encuesta de superficie y rendimientos de cultivo por parte del ministerio donde ven en cada parcela de... Bueno, no exactamente en todas, pero hacen un muestreo en las distintas parcelas de... parcelas agrícolas de los cultivos que hay y de los manejos de suelo que hay. Pues nosotros sacando lo que es el olivar, eso es la primera que se hace en el 2006 y yo les presento también la de 2020. En el 2006 serían azul y 2020 en verde, ¿no? Es para que vean un poco la evolución de lo que ha sido en Andalucía en concreto los manejos de suelo del olivar. En el 2006 casi el 60% se labraba y ya en el 2020 ya era en torno al 40% y las cubiertas ocurren un paso desde un 20% hasta un 40%. Así que globalmente en Andalucía habría una mezcla, ya veremos que luego localmente eso no ocurre, donde se maneja. Y aparte, bueno, pues tenemos los sistemas de laboreo que también se han incrementado, de acuerdo a otros sistemas y mantenimiento. Aquí no hago referencia, pero es algo que es muy curioso y quiero comentar con ustedes. Todos los estudios que hay y todas las estadísticas que se hacen básicamente nos vienen a decir que el 5% de los olivareros son los que trituran los restos de poda. Sin embargo, sales a la calle y vayas por donde vayas, ves que yo creo que la mayoría hoy en día de los agricultores, pues bien, algo pasa que las estadísticas y lo veremos ahora después, no captan realmente el porcentaje real de agricultores que están haciendo el triturado de los restos de poda. Es curioso, pero bueno. Bien, y aquí ya tenemos un ejemplo personalizado. Me he entretenido y le he sacado a partir de los datos de sus declaraciones de cultivo del año 2021, pues una clasificación, lo he tenido que resumir porque había una variedad increíble de lo que son distintos tipos de manejos de suelo, las hectáreas que ocupan, que quizás lo importante vea el porcentaje en ese municipio de lo que se está haciendo. Entonces, he elegido un municipio de Málaga, son terrenos, bueno, tiene de todo, pero bueno, allí me llamó la atención, hemos estado trabajando ahora en un, hace un tiempo, bueno, antes de la pandemia, en un proyecto que estuvimos muestreando cubiertas en toda Andalucía y yo creí que eso del laboreo ya se había olvidado en los olivares y llega a determinados sitios y resulta que no, así que es una práctica totalmente habitual y uno de llorante, ¿qué era? Luego hay otro municipio que es un municipio que como es de aquí cercano, ustedes tienen una idea perfecta de cómo es y luego está el suyo de Torre de Campo, ¿no? Bien, entonces vamos a ver los, bueno, las superficies, claro, son distintas, 27.000, por eso les digo que no se fijen en lo que son las hectáreas porque aquí hay 27.000, aquí 5.000 y aquí 14.000, pero bien, veamos, laboreo en Antequera se labra el 25% de los olivares, esas son las declaraciones de cultivo que han hecho ustedes, en los villares el 0,3%, es decir, en los villares no labra nadie, aquí en Torre de Campo el 13,7%, hay algunos todavía, bien, luego lo que hay en las técnicas de no laboreo con herbicida, en Antequera un 1%, en los villares un 0,4%, muy poco y aquí en Torre de Campo un poquito más, si siguen empleando estas técnicas de no laboreo, 2,3%, luego, una cubierta vegetal sembrada, recuerden que el ecoregimen P6 hablaba de cubiertas sembradas y cubiertas autóctonas, muy bien, aquí aparece pero que realmente nadie tiene cubiertas sembradas, nadie compra semillas para sembrar cubiertas, de acuerdo, aquí están viendo que hay un 1%, 0,3% y 0,4%, todo el mundo tiene lo que se denominan espontáneas, es decir, que es dejar que crezca allí la mala hierba, entonces, bien, tenemos cubiertas vegetales espontáneas con desgrosadoras, es decir, esto sería el ecoregimen P6, tal cual, de acuerdo, pues el 29% en Antequera, en los Villares el 73,6% y en Torre del Campo pues la mitad, la mitad del olivar de Torre del Campo tiene cubiertas y se maneja con desgrosadoras, de acuerdo, bien, luego hay una variante que es bastante enrevesada, que es una cubierta vegetal espontánea enterrada, eso es labrar más tarde, entonces, pero bueno, entonces, hay un 22% en Antequera, en los Villares un 0,1% y aquí hay sí que también una superficie importante, un 17%, de acuerdo, luego cubiertas con herbicidas, si esto ya estaría realmente en contra de lo que es el ecoregimen, hay, además se emplea poco, un 1%, 0,1% y 1,3%, incluso luego hay cubiertas vegetales espontáneas con pastoreo, el 9%, 19% en los Villares, de acuerdo, y 1,9% aquí en Torre del Campo y aquí es donde viene ya la sorpresa, triturado, bueno, hay dos modalidades de triturado restos de poda, triturado la poda y enterrado y triturado la poda y dejado en superficie, pues bien, en ambos casos, en Antequera el 3%, en los Villares nadie que tritula los restos de poda los entierra, todos los dejan en superficie y en Torre del Campo pues aquí los tenemos, sí que hay alguien que los entierra y tal, pero vean los porcentajes, que esto no se corresponde con salir al campo, que es lo que yo hago y vas viendo que todo el mundo, entonces, algún problema hay, tanto en la encuesta del Ministerio como en sus declaraciones de cultivo, que no se reflejará adecuadamente y no se recogen aquí en esta casuística. Pues bien, como ven aquí hay una variedad de cubiertas, bueno, pues si las juntamos todas y tanto esta de aquí, esta cubierta vegetal espontánea enterrada, que realmente es una labor, pues pasamos a la siguiente tabla, ¿dónde tenemos? Laboreo, no laboreo con herbicidas, cubierta vegetal y cubierta inerte de poda, en Antequera, 47, 1, 38, 6, en los Villares, 0,3, 59, no 23% de cubiertas vegetales, tanto de rosadas como con pastoreo como todo, cubierta de poda, 1,3 y en Torre del Campo pues estaría más igualado, un 30% de laboreo, 2% de no laboreo con herbicidas, un 54% de cubierta vegetal y 4,5% de restos de poda, ¿de acuerdo? Así que, por favor, cuando hagan sus declaraciones de cultivo, afinen más con el tema de la poda para que salga. Bien. ¿Qué? 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 Mecánicamente y en los... Aquí. ...de procedores, 70% en los billares. Sí. Ahí va un poco más. Sí, aquí, aquí. Y con de procedores como este seca, que luego seca un poco de herbicida. En los billares pasa que no se haga la pregunta, si primero se seca con el... No, no, la pregunta no se hace de ninguna manera. Estas son las declaraciones de cultivo que han hecho ustedes, yo no sé cómo y tal, en las cooperativas han dicho ustedes, dijeron dos tipos de cuestiones. Una, si labraban y tal en el suelo y que hacían luego con los restos y tal. Si suele labra, si suele derrotar, pero bueno, ya se ha caído. Pero, mire, eso es como su apreciación. Esos son los datos reales que hay y con los datos que trabaja la consejería y el ministerio, ¿de acuerdo? Y son además datos públicos. Cualquiera que llegue ahí ve esos datos y eso es lo que hay. Entonces, por eso les digo que hay que afinar luego en las declaraciones de cultivo... Deba estar cambiado. Sí. Es por eso. Bien, vamos a ver clave en lo que son lo de las cubiertas vegetales que quiero que las tengan claras y que luego eso lo adapten cada uno a su explotación. Las cubiertas vegetales, independientemente de esa fijación de carbono, de siempre, el objetivo fundamental ha sido el controlar la erosión. Hay un suelo cubierto de restos vegetales. Recuerden que en todos los pasos de los ecoregímenes se hablaba de que el suelo tiene que estar cubierto, los restos deben estar en superficie, no se los puede comer el ganado para que estén en superficie. Muy bien, eso porque las cubiertas... Bueno, lo veremos después. El manejo de las cubiertas vegetales o el secreto es crear una gran cantidad de biomasa, de forraje, que sea persistente en los periodos de mayor pluviometría. En esos meses lo que tiene que estar viva cuando llueve. y luego intentar limitar el crecimiento para que no compita por el olivo. ¿De acuerdo? El modelo que nosotros le proponemos de cubiertas vegetales y el que recomendamos y el que recoge el ecoregímen serían cubiertas vegetales espontáneas, casi nadie las siembra sino irse por las espontáneas, realizar control mecánico y aparte adicionar los restos de poda y otros restos vegetales y también sus productos de olivar que estén compostados. ¿De acuerdo? Ese sería como un modelo en el que le recomendamos. Evidentemente con este modelo se podrían acoger a lo que es el ecoregímen el P6. ¿De acuerdo? Volviendo al tema del que hemos visto antes de la erosión, lo importante y donde está el secreto del sistema de manejo de suelo de las cubiertas vegetales es que dejamos de labrar el suelo. Por eso me extraña mucho cómo han forzado la maquinaria para obtener o para que se admitan realizar labores en las cubiertas vegetales. ¿De acuerdo? Cuando realmente ese es el secreto es no tocar el suelo. Bien, las plantas vivas o muertas cubren el suelo y lo protegen del impacto de las gotas de agua de lluvia. Ahí es donde viene todo el empeño en el ecoregimen y todo el sistema de cubiertas vegetales de tener restos vegetales en la superficie. ¿De acuerdo? Una vez que eso ocurra y que las gotas no golpeen el suelo ese suelo va a cambiar. Los suelos se compactan ya lo saben ustedes que se compactan cuando dejan de labrar pues el suelo se compacta se pone más duro curiosamente favorece lo que es el tránsito de la maquinaria se puede por allí transitar con el suelo húmedo y pese a eso se cambian a una estructura que es que permiten aumentar el almacén de agua en el suelo y hay una mejora de las propiedades químicas, físicas y biológicas de esos suelos exclusivamente por dejar de labrar por tener esos restos vegetales bien los de poda o bien los de la cubierta y dejados en superficie y proteger ese suelo. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué tipo de planta sería el ideal para una cubierta vegetal? Realmente las mejores serían las leguminosas porque ellas son capaces de fijar nitrógeno en el suelo nitrógeno atmosférico con lo cual casi podrían realizar una fertilización de ese suelo pero ocurre que precisamente por tener ese nitrógeno tener más nitrógeno se descomponen muy rápido no persisten mucho en el suelo con lo cual ese objetivo que pretendíamos de tener el suelo cubierto realmente es difícil la planta mejor para usar como cubiertas vegetales es la gramínea cualquier tipo de gramínea ¿de acuerdo? esa es pero bueno y la opción realista lo que serían pues malas hierbas y dentro de esas malas hierbas pues hay gramínea hay jaramago hay de todo porque realmente sí que existen limitaciones ya para el uso de las cubiertas vegetales algo que antes nosotros recomendábamos mediante los herbicidas tú podrías jugar para hacer evolucionar tu cubierta vegetal para donde quisieras en un momento ya que en un eco régimen no se pueden aplicar herbicidas pues realmente tenemos que ir a lo que haya ¿de acuerdo? ya veremos que eso a la larga plantea problemas y yo les voy a recomendar una estrategia respecto a las cubiertas que lo veremos más adelante bien por no aburrirlo mucho he realizado unos ensayos donde comprobaban distintos restos vegetales de cebada los mismos luego veremos la plantación unos los corté con con debrosadora de martillos otros con una barra de siega otros con una especie de rulo y otros los maté con glifosato y comprobé la persistencia de esos restos a lo largo del año pues fue la misma es decir que independientemente de que del método de control que yo realicé sobre esos restos a finales del verano tenía la misma cantidad de restos vegetales bien estuvieran triturados o no estamos hablando de una cebada que tienen cañas que son muy persistentes un jaramago pues no ocurre eso y quizás por una leguminosa tampoco pero normalmente cuando son gramíneas esas cañas que tienen mucha lignina tardan mucho tiempo en descomponerse y no van a aguantar y es independiente de que yo lo triture mucho o no nosotros entendíamos que si lo triturábamos mucho pues todos los bichitos del suelo lo atacarían esos restos y no no ocurrió así ¿de acuerdo? y luego hay algo que es fundamental y siempre recomendamos es no enterrar jamás los restos vegetales ¿por qué? bien porque no le impide la condicionalidad y el ecorregime ¿de acuerdo? también por el tema de la erosión recuerden siempre que esto es una máxima tener restos en superficie para evitar el impacto de las gotas de agua de lluvia también esos restos en superficie nos van a ofrecer un buen balance de agua y aumentan ese almacén de agua en el suelo y favorecen que haya propiedades físico-químicas de los suelos favorables bien un aspecto fundamental y que es la clave la clave en estos sistemas de manejo de suelo es lo que ocurre cuando dejamos de labrar nosotros cuando labramos un suelo volvemos siempre a una situación inicial ¿no? dejamos de labrar vemos que se compacta y tal pero bueno cada vez que labramos volvemos a un punto inicial y el suelo está pues con una estructura rota y siempre está igual ¿no? y eso ocurre así ¿de acuerdo? con lo cual ese suelo no evoluciona en ningún sentido ¿de acuerdo? ese suelo tendrá una capacidad para almacenar agua depende de su textura y de su estructura ¿de acuerdo? de la cantidad de materia orgánica que tenga si se forman grumos poros etcétera pues todo eso con las labores siempre vuelven a un punto inicial de ese suelo que será característico de ese suelo bien los aportes de agua en ese sistema en este olivar en este almacén de agua del suelo labrado en un olivar serán la precipitación el riego y aportes que sean de la capa freática es decir aguas superficiales que nos puedan llegar a ese olivar y las pérdidas serán por una muy grande que es por evaporación directa cada vez que labramos perdemos agua por evaporación directa ¿de acuerdo? tenemos pérdidas por transpiración ¿de acuerdo? que sería el consumo que hace una planta en ese suelo como labramos labramos muchas veces para no tener plantas pues las pérdidas por transpiración son mínimas ¿de acuerdo? sí que tenemos muchas escorrentías en esos olivos labrados y que también podemos estar expérdidas por drenaje ¿de acuerdo? bien pues ya nos decidimos a no labrar nuestro suelo y a irnos a un sistema de cubiertas vegetales ¿de acuerdo? y curiosamente aumenta nuestro almacén de agua en el suelo ¿de acuerdo? y seguiremos teniendo los mismos aportes la precipitación el riego y la capa freática pero la evaporación directa del suelo será mucho menor ¿de acuerdo? ya no se evapora cuando realizamos labores lo que sí aumentamos es el término de la transpiración que es el consumo que hace la cubierta vegetal en este caso de esa agua que está en el suelo curioso que si tenemos una cubierta inerte las cubiertas inertas no consumen agua una cubierta de restos de poda ¿de acuerdo? la escorrentía es menor ¿de acuerdo? y el drenaje también será menor ¿por qué? porque tenemos nuestra capa de restos vegetales arriba etcétera aquí realmente lo único que cambia radicalmente es la transpiración yo con las ciegas aquí con las ciegas mecánicas con el glifosato donde yo intervengo en este término de esa ecuación en la transpiración matando la planta o atenuando su crecimiento para que no consuma agua ¿de acuerdo? y eso tienen que tenerlo muy claro ¿de acuerdo? así si ustedes dejan que esa planta de la cubierta vegetal llegue viva hasta el verano y se agoste en el suelo tienen que asumir que ha realizado una gran transpiración y ha realizado un consumo de agua en el suelo que a lo mejor podía haberla utilizado el olivo ¿de acuerdo? por eso tienen que intervenir con ella en los ecoregímenes nos dice que hay un periodo que tiene que estar vivo pero curiosamente a mediados de marzo que a una fecha que quien haya trabajado con cubierta a todos nos suena pues es cuando puede intervenir sobre ella ¿de acuerdo? ¿cómo son nuestras lluvias? pues básicamente aquí en este gráfico se muestra para distintas localidades en azul el total para ese año agrícola y en amarillo lo que es entre septiembre y marzo es decir normalmente dependiendo de cada localidad tiene una pluviometría fíjense ubrique que alegría casi a los 1200 pero se cumple una máxima que entre septiembre y marzo es cuando más llueve ¿de acuerdo? y luego ocurren lluvias erráticas que últimamente son las que están salvando el olivar pero que normalmente pues no no han sido así ¿de acuerdo? entonces para ver un poco la evolución de 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 lo que es el consumo de agua por parte de una cubierta y fundamentalmente es que es curioso porque viviendo esto me he acordado estamos en pandemia claro con la movilidad que estaba reducida y tal digo bueno pues este año vamos a trabajar aquí en la finca que no había que desplazarse entonces estamos en Granada en lo que es nuestra finca una finca de Vega en camino de Purchil y se trabaja con cubiertas de cebada para que hubiera una cubierta homogénea pues cubiertas que se en este caso se le pasó un rulo aquí tiene una con herbicida otras con desbrosadoras otras labradas y me dediqué pues a estar midiendo allí como en la finca sí que podía estar allí pues me diré allí tranquilamente todos los días midiendo el agua en el suelo y ahora de continuación les voy a presentar el gráfico que obtuve con ese tipo de cubierta y esto vamos a explicarlo bien para que lo entiendan aquí tenemos las fechas ¿no? ¿no? en el año 2020 y aquí lo que se presenta son el agua que hay en el suelo en la capa de 0 a 20 había cubiertas de cebada esas cubiertas de cebada yo leí se le dieron distintos tratamientos ¿de acuerdo? bien también se señalan estas columnas que ven aquí que es la pluviometría que se registró en ese momento tenemos ahí una estación meteorológica y va viendo los periódicos que llovía aquí hay verán como hay mucha agua pero este es el acumulado desde septiembre así desde que yo planté la cubierta hasta esta fecha que estamos a 20 de marzo ¿eh? aquí estamos ya a 20 de marzo bien pues esta es el agua cada línea representa un conjunto de tres parcelas donde yo tenía una cubierta de cebada con la cual pues le apliqué un tratamiento había una que se denomina control que era la cubierta la cubierta de cebada viva sin hacer ningún tipo de intervención que es la línea negra ¿de acuerdo? aquí la tiene luego tenemos una cubierta de cebada que pasó una desbrosadora de martillos que es la verde ¿de acuerdo? otra cubierta que se labró con grada de discos porque allí tuvimos que utilizar grada de discos para que es esta que tienen aquí en azul y una que se aplicó herbicida glifosato que todos los conocen un poco y ven el efecto pero bien todos esos tratamientos se dieron el 20 de marzo todo así se labró se pasó se pasó la desbrosadora de martillo se labró y se echó la herbicida el 20 de marzo ¿de acuerdo? y yo a partir de bueno empiezo a medir agua en el suelo semanalmente iba con un aparatito que tenemos y vamos midiendo en todas las parcelas y bueno el gráfico ahí hay algo que ya en otros ensayos que hemos realizado pues los teníamos ¿no? y bueno pues nos habla un poco de cómo se comportan los sistemas de control de la cubierta la línea roja y verde están por encima de la negra y azul ¿por qué? porque hay más agua en ese suelo ¿por qué hay más agua en ese suelo? porque la cubierta no está transpirando ¿de acuerdo? mientras que en un suelo labrado que es el azul aparte de que aquí por el término de evaporación directa que había de ese suelo se ha desecado allí en nuestros suelos de Vega tanto que daba igual labrar o no labrar porque vean que el contenido de una cubierta de cebada que sigue consumiendo agua es parecido a lo que es ese suelo labrado ¿de acuerdo? bien ocurren lluvias mientras en este momento pues no es muy llamativo pero en estas de aquí fíjense los picos ¿no? ¿dónde entra más agua en ese suelo? pues en el suelo que tiene sus cubiertas en superficie pero aparte esas cubiertas no están consumiendo agua porque en el caso de la cubierta de control sí que está viva ¿de acuerdo? entonces está consumiendo todavía agua pero aquí entra más luego ya a partir de que se agostan bueno pues tenemos este comportamiento pero vea que siempre por encima están las que yo he tratado con herbicida o las que he pasado las desbrosadoras de martillo yo he conseguido limitar la transpiración de esa cubierta con esas intervenciones ¿de acuerdo? ¿cuándo lo he hecho? pues en el mes de marzo que es como recomiendan en este caso los ecoregímenes ¿qué está ocurriendo este año? ustedes lo saben perfectamente normalmente estas cosas antes no solían ocurrir estas lluvias que hay fuera de ese periodo ahora en este caso son importantes pero bien ¿cómo se aprovechan mejor? pues teniendo el suelo cubierto ¿de acuerdo? fíjense luego lo que pasa luego ya final ya en agosto ¿cómo sigue manteniéndose con mucha más humedad ese suelo que el otro? esto no es en olivar ojo esto es en suelo de vega además tiene cosas buenas y tiene malas ¿no? así que bueno no es equiparable al olivar pero hemos trabajado en un suelo que es totalmente homogéneo que es el mismo suelo no hay variaciones en ese suelo y con una cubierta que es homogénea en todos los sentidos ¿de acuerdo? pues ahí un poco este gráfico nos sirve para ejemplificar qué es lo que ocurre en esos suelos con cubierta ¿de acuerdo? y cómo una cuestión fundamental es en marzo a mediados de marzo cómo intervenimos nosotros sobre la cubierta ¿de acuerdo? y eso hay que encajarlo entre nuestras actividades y también bueno saber lo que ocurre si entonces les voy a presentar este esto es curioso ¿no? porque yo confesioné este gráfico pues no sé si fueron los años 90 he estado por ahí ¿no? cuando terminé mi tesis y tal y lo más se ha ido manteniendo en el tiempo y fíjense qué curioso que es lo mismo que dice el ecoregimen es decir algo que ya ya se dijo tanto para producción integrada como para otros sistemas de cubiertas vegetales como para la ayuda agroambientales antes que daban dinero por tener estas cubiertas este modelo se ha ido repitiendo a lo largo del tiempo y sigue vigente bien nosotros tenemos una cubierta vegetal que estará viva y estará muerta ¿de acuerdo? fíjense a mediados de marzo tal como dice la reglamentación se obtiene en septiembre siempre hemos recomendado abonar en sí la cubierta con un poquito de nitrógeno eso favorece que se genere una gran cantidad de biomasa lo cual es importante ¿de acuerdo? porque estamos metiendo un nitrógeno que la planta secuestra en sus tejidos ¿de acuerdo? luego cuando la matamos empieza una descomposición y pasa a lo que es el árbol ¿de acuerdo? y actuamos sobre ella realizando la siega aquí en este caso nosotros en aquella época era siempre siega química que sería una siega mecánica sobre esta cubierta ¿de acuerdo? y ya permanecería en en superficie el agua y nutrientes pues hay un consumo mientras que la cubierta está viva en el momento que ya estuvo sobre ella ya pues no se realiza consumo no hay transpiración y esos restos vegetales comenzarían una mineralización ¿de acuerdo? la pulgometría normalmente entre el 80 y el 20% se reparte en estos periodos y curiosamente lo que es el cultivo del olivo dependiendo de las zonas pero básicamente el árbol está en reposo en esa época y dicho de una manera en general es una época en que el árbol está en reposo no no aprovecharía por así decirlo esa agua que hay en el suelo que sí que lo haría la cubierta ¿de acuerdo? y bueno pues sigue vigente luego a través de los años sigue vigente el sistema ¿no? más o menos ya ha quedado claro y ahora vamos a hacer lo que han hecho ustedes antes nos vamos a ir al campo ¿vale? entonces vamos a visitar fincas distintas fincas donde agricultores ecológicos y no ecológicos han ido optimizando el manejo del suelo y el manejo de las cubiertas vegetales cada uno a su manera ¿eh? con su maquinaria y con los y un poco por los objetivos que persiguen en su plantación ¿de acuerdo? entonces vamos a tener distintos tipos de plantación quiero que vean también una cosa que es importante que es el ancho de trabajo de las máquinas que les voy a mostrar y la velocidad que llevan eso es muy importante ¿eh? y lo que y dependiendo de vamos cómo lo van manejando perdón el esquema este lo hizo usted con su tesis en el 90 ¿no? bueno un poquito después lo hice y tal de hecho sigue vigente si es que es el modelo y aquí entre nos no, no pero no eso tiene su nosotros nosotros estamos de alguna manera conectados con a nivel mundial por así decirlo el primero que inventó los primeros artículos escritos del tema este fue de Sudáfrica en Viña y además en unos ensayos que realizaron sembrando cebada que es lo que hicimos nosotros aquí pues sembraron cebada y la trataban con glifosato y tal y nosotros de alguna manera y además fue con mi antiguo jefe y mi maestro que fue Miguel Pastor fue cuando adoptamos todo eso y empezamos a trabajar aquí con esos sistemas ¿no? entonces yo sé ahora mismo lo que hay lo que está ocurriendo en todo el mundo porque estoy atento estoy leyendo y tal ¿no? y entonces pues lo compartimos ¿no? y este modelo pues está funcionando y tanto aquí como en otros sitios ¿de acuerdo? en Estados Unidos tanto en y les digo tanto en cultivos leñosos como herbáceos allí se emplean cubiertas de centeno para plantar luego pues hojas o incluso hortícolas ¿de acuerdo? los tumban con unos rulos y luego van con máquinas de siembra directa que van sembrando es decir que hay toda toda una parafernalia y básicamente siempre es con el mismo sistema que se denomina en inglés se llama cover crops que sería cubiertas de cultivo ¿no? entonces es ocupar el suelo cuando no hay cultivo con algo para protegerlo eso es un poco el bien por ahora vámonos otra vez al campo y aquí vamos a ver un estamos a 6 kilómetros por hora aproximadamente es de doble cuerpo y de cadenas bueno y una cosa importante no toca el suelo en ningún momento ¿de acuerdo? a lo mejor en algún sitio sí que ocurrió esta finca lleva ya muchos años es ecológica y tiene árboles muy muy viejos que los tienen numerados y producen un aceite especial y tal y otros que son más jóvenes ¿no? entonces tienen que vivir con todo eso y bueno pues la cuestión está la rapidez ¿no? y con ese sistema luego de estas máquinas por ejemplo de cadenas yo soy un defensor de las máquinas de cadenas independientemente de las que tenemos aquí que son maravillosas de martillo pero bueno ya veremos que es una ventaja el que las máquinas no sean muy perfectas ya lo veremos y bueno aquí tenemos otra esto es un olivar de los billares aquí no estamos en pendiente pero bueno mira una piedra entonces quiero quiero llamar la atención sobre sobre lo que es la la algo que va a ser muy importante que nunca vamos a poder tenemos que tenerlo claro nunca vamos a poder controlar toda la hierba y eso curiosamente es bueno ¿por qué? porque porque debemos de proveernos de semillas de esas gramíneas ¿de acuerdo? si nosotros actuamos en marzo siempre en marzo y a toda la superficie matando toda la cubierta no vamos a dejar ninguna gramínea que produzca semillas con lo cual al tiempo tendremos una cubierta rara que las vamos a ver ahora después bien aquí bueno aquí no se ve la pendiente pero imagínase con el con el tractor de cadenas pues nos podemos meter en cualquier sitio ¿no? ¿qué? no ya 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 porque no pude bueno porque con ese tipo de máquinas se elaborea mejor con un tractor de oliva que con uno de los ya ya porque se pega debajo del olivo sí pero bueno sí que la finca tiene pero que no la hice yo por no subir vamos bien aquí aquí tenemos ya una modificación esta es la finca que hemos visto al principio ¿no? entonces en el centro de la calle actúan con la de cadenas con esta de doble cuerpo pero bajo copa del olivo llevan una de martillo desplazada y en la y en un extremo llevan el el rodillito ¿no? entonces bueno vaya hombre perdón bien aquí hay algo algo curioso algo curioso que nos tiene que llamar la atención hemos visto antes otro tipo de cubiertas eran como muy distintas esta que tiene porque son jaramagos son jaramagos blancos porque allí son blancos pero son jaramagos bueno a mí eso me tiene maravillado la finca que tendrá creo que son 150 hectáreas o por ahí es de jaramagos blancos y dices madre mía pero esto como puede ser que sean jaramagos blancos y los vecinos no tienen y tal si hoy han ido al campo pues han fijado verán que los jaramagos ya están en flor incluso en enero casi o en marzo estaban en flor y esa era la punta del tallo pero si vieron un poquito más abajo verán que ya tienen las silicuas que son en este caso como se llaman esa estructura las tienen con semillas usted pasa la desbrozadora corta todo pero ya está dejando semillas de jaramagos de acuerdo en esta finca dan dos cortes uno temprano y otro más tardío luego se llevan las gramíneas pero no las dejan que nunca formen semillas de acuerdo eso si lo repite 10 años por ahí que llevan pues al final se quedan unas cubiertas que son exclusivamente jaramagos una cosa que es realmente llamativa pues ya le digo porque cuando tú llegas y ves una finca algo así y la del vecino que está allá al lado no lo tiene y dices bueno aquí está pasando algo entonces es mi interpretación que hay bien esta máquina está trabajando a 4 recuerden que antes estábamos a 6 km por hora de acuerdo con la de cadena esta grande que hemos visto al principio esta es la misma finca y estamos ya a 4 km por hora ¿por qué? porque tiene que ir más lento porque tiene el chisme y creo que vamos a ver otro ejemplo ya ves aquí tenemos la misma a la vuelta y ves va lento el trastorno va muy lento ¿no? y ven como son todos son jaramagos blancos que ya tienen semilla en esta finca y bueno en este caso en estos olivos se adapta perfectamente esta máquina ¿no? y tal venga vamos a seguir otro paso adelante ahora vamos a ver unas máquinas yo creo que son similares a las que están viendo ahí en otro sitio ¿no? esta volvemos a ir más rápido ya vamos más rápido y luego observen qué es lo que va a ocurrir aquí más adelante ¿no? dan dos pases y bueno no eran estas eran las siguientes ah bueno estaba desde arriba con la GoPro observen ahora qué es lo que va a ocurrir aquí si ya dieron el pase en esta calle y ahora están dando el pase van a dar un pase en un sentido y en otro observen cómo se va quedando aquí una línea que claro porque se va pegando al olivo ¿ven esto? pues eso es bueno ¿por qué? porque ahí es donde va a tener las semillas para el año que viene eso puede si no hay que hacerlo acaso hecho pero es como justificaría dar otro pase con la desbrosadora para cortar 20 centímetros y tal pues yo no lo sé lo que consume de 10 el eso y a la velocidad que va ¿vale? aquí vemos que va rápido pero realmente no va no va tan rápido ahora aquí vamos a ver el Ferrari de la desbrosadora con un C 11 kilómetros por hora además los midimos con el GPS llevamos 11 la anchura de trabajo tenemos medios mecánicos lo estamos adaptando a nuestra plantación es un marco muy extraño en esta finca esto aquí en Granada y bueno con esta máquina también tritura los restos de poda ¿de acuerdo? y bueno pues manejan y bueno pues lo han adaptado esta finca la conozco yo de hace mucho tiempo al principio pues era una finca que se labraba tenía muchas cárcavas y tal entonces poco a poco con este sistema lo han ido corrigiendo lo han ido preparando para que pueda trabajar este equipo y puedan entrar tanto en olivares más pequeños como en otros más grandes ¿de acuerdo? y ellos para ellos es fundamental cuando llega el momento cuando llega el mes de marzo es prioritario salir a controlar las cubiertas con esto ¿de acuerdo? vamos a ver otra vista que tiene con la GoPro que es impresionante aunque no tiene sonido pero se ve cómo va estas serían tres cuerpos de de brozadora de martillo esto es un prototipo de del fabricante este de Cancela esta fue la primera que se construyó no sé si está ahí el de Cancela esta es la primera máquina que se construye que todavía está activa y tal entonces ¿qué lección debemos de aprender? pues que todas las operaciones mecánicas tienen que ser rápidas no tienen que ser realmente muy escrupulosas en el control de la hierba no debemos de procurar eso tiene su tiempo que nos dicen que donde hay que actuar con ella y que bueno y que debemos de convivir con la hierba y buscar ese equilibrio que es un poco lo que lo que tenemos que hacer y nada recomendable que usen siempre cubierta metal en toda la superficie y esto es todo aquí les dejo mi correo por si quieren enviarme o que le envíe algo o cualquier cosa y volver volver a decirle que hay un en la página web del IFAPA hay un hay un servicio de asesoramiento experto pues cualquier duda que tengan de cualquier cosa lo pueden hacer allí y allí les contestan por correo electrónico pues nada gracias por mi atención y ya doy por finalizada por eso por eso le han permitido esa excepcionalidad dentro de los ecoregímenes de dar una labor al año para corregir esos problemas eso ya no ya 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 bueno pues entonces no se podrá acoger al ecoregímen y tal y tendrá que estar de eso de eso si quiere algún día venimos y hablamos ¿no? de lo que significan las grietas y en los suelos con propiedades vérticas que es lo que ocurre o no porque para mí es una pregunta recurrente que hay y eso merecería pues una hora de mis explicaciones donde le mostrara yo trabajo científico donde se ha medido cómo se pierde agua o no entonces claro no se lo puedo decir así de pero realmente no pasa nada o no tiene solución es decir usted con lo que está haciendo si recuerda lo que pasaba cada vez que labra es peor el remedio que la enfermedad afectan visualmente la grieta se tiene se tiene la sensación y además se visualiza mentalmente que parece que se está perdiendo el agua y la vida por ahí pero eso realmente no ocurre ¿de acuerdo? entonces pero eso así dicho pues no hay que mostrarle para que usted vea todos los hay revisiones que se han hecho de trabajo científico etcétera etcétera exclusivamente con ese sistema de con los con los suelos son suelos que se terminan con propiedades vérticas que dependiendo de la humedad son arcillas expansibles se abre la grieta ¿de acuerdo? pero que no se preocupe sí creo que la pregunta que le está contestando creo yo que era la mía yo tuve allí en Jaén hay cierto terreno que no puede ser yo tuve en ecológico dos años no haré de brosé de brosé se abrieron cada raja que yo creo que es lo que estoy diciendo así y la oliva se venía abajo y se secaron en dos años y tuve que volver al laboreo ¿a qué? al laboreo porque se iban se pusieron hoy estamos hablando de cubiertas vegetales yo les digo que hay una una idea popular de que eso es malo bueno y ocurre y hay más cosas que hay que tratar ahí ¿no? ¿realmente ese terreno apropiado para olivos? si se corren muchos riesgos entonces claro es que es todo un conjunto y luego al final es complicado ¿no? pero yo creo además el porcentaje de suelos que hay no es tan elevado como para que sea una cosa a tomar una una determinación pero el modelo de cubierta en sí serviría para aliviar parte de la grieta ¿de acuerdo? igual que usted dice eso yo le traería un agricultor de Nueva Cartella que le diría lo contrario que en la zona donde tuvo cubierta las grietas fueron a menos ¿no? pero bueno así que eso es ¿en dónde pude rellenar? ya, ya, ya de acuerdo la cara bueno pues ya está